¿Cómo están? Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. En la información meteorológica, le comento que la mayor parte del territorio nacional ha estado presentando condiciones de cielo con escasa nubosidad y el ambiente cálido se dejó sentir aquí en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. La tendencia para estas próximas 24, 48 horas es la llegada de un nuevo sistema frontal que va a traer un descenso moderado en la temperatura y precipitaciones muy ocasionales o aisladas aquí en el noreste del país. Al menos aquí en Saltillo, esta lluvia no nos afecta de manera directa, pero lo que sí es que vamos a sentir un pequeño descenso en la temperatura. Un ambiente fresco en las primeras horas del día con 14 grados y un cielo soleado. La nubosidad se va a ir incrementando significativamente para finalizar la jornada con cielo mayormente nublado, pero en la tarde, medio nublado y comienza a soplar el viento del norte. La temperatura máxima en los 26 y al finalizar 13 centígrados y continuará soplando el viento. Pero nos recuperamos para el próximo domingo, donde la mínima se va a estar acercando a las 11 y la máxima a los 30 centígrados, dejando un ambiente cálido, sin lluvia, cielo parcialmente soleado, condiciones que también se van a mostrar favorables para el próximo lunes inicio de semana. 15 con 33 es hasta el martes cuando la lluvia nuevamente estaría de regreso asociada a la llegada de otro sistema frontal débil. Va a traer un descenso moderado en la temperatura y un porcentaje de precipitación en un 50%, esto acompañado con descargas eléctricas. Cielo mayormente nublado, mínima de 18 y máxima de 22. Para el resto del estado, el común denominador es que comenzará a soplar el viento del norte asociado a este sistema frontal. Valores mínimos entre los 12 y 13 y máxima de 19 a 21 para Acuña, Pedra Negra, Sabinas y Monclovas. En la Laguna, cielo soleado 16 con 33 y en Parra soleado con viento 10 la mínima y máxima de 28 centígrados. Le comento que este próximo domingo 8 de abril a las 2 con 17, cambiamos la fase lunar a la luna venguante por si usted está al pendiente de la luna. La información del pronóstico del tiempo me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana.